Me pidieron, me preguntaron si podía hablar un poquito sobre Daniel 7, donde habla del cuerno pequeño. El cuerno pequeño. Daniel 7. Muy interesante. ¿Quién es? Ahora, estudiamos ayer un poquito de Esaú, que es Roma, Edom. Estamos ahora en el cuarto exilio, el último exilio inclusive, que es el exilio de Roma. Se dividió, porque el movimiento de Roma era un movimiento principalmente político, que usó religión para atraer masas. Adoptó cristianismo, por decirlo así. Tal vez mismo lo creó. Pero igual, agarraron la figura de Jesús, el movimiento, y lo politicaron. Y eventualmente se dividió, sí. Así que hoy en día existe el nuevo orden mundial secular, que es el gobierno, y el nuevo orden espiritual, que es la iglesia católica con todas sus hijitas, que son los evangélicos, los protestantes, obviamente los mesiánicos, los nazaratíes, los testigos de Rayovac. Todas las hijitas de la madre iglesia católica, su madre. Ahora, entonces, ¿quién es el pequeño cuerno? Esa es la pregunta que quiero abordar, y esa fue la pregunta. La pregunta es, me gustaría escuchar, ¿cómo tratan los comentaristas judíos? ¿De quién se podría tratar el cuerno pequeño? Esa es la pregunta. Así que vamos a hablar un poquito de eso. El profeta Avdíaz, ayer lo leímos, habla del fin de Roma, de Edom, de Esaú. Y como hablamos también en Jeremías, dice que el Vaticano va a ser un lugar desolado, eventualmente. Ahí tienen todos los tesoros de Israel. Zacarías 13, verso 2, dice que toda la idolatría se va a terminar. Zacarías 13, verso 2, toda la idolatría se va a acabar. Y el líder del Vaticano, su inspiración, es el profeta que se menciona, comenzando en verso 3 a verso 6. De nuevo, Zacarías 13, verso 2, dice, toda la idolatría se va a acabar. 13, verso 2. Verso 3 al 6, habla del falso profeta de Roma, que tiene hoyitos en las manos. Ese es su líder, ese es su ídolo. Una persona que no calificó como candidato mesiánico. Que Daniel no habla. Y también Deuteronomio 13 no habla. Un falso profeta, que nos viene a desviar del camino del Creador. Que hace maravillas y proezas. Pero dice, sigamos otro camino que nuestros padres desconocen. En la Shema, escucha Israel, el eterno nuestro Dios, el eterno uno. Uno. Y en Zacarías 13, verso 14, perdón, verso 9. En aquel día el eterno uno y su nombre uno. Uno. No cambia Dios. De acuerdo a Mateo 28, de acuerdo al ídolo de Roma, Yeshu. Él dijo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es otro camino. Y él hizo milagros y maravillas. Claro que sí. Dios lo permite. Claro que sí. Para darnos libre albedrío. Para darnos libre albedrío. Vamos a hablar un poquito del cuerno chiquito. De Daniel 7. Muy interesante. Vamos allá, vamos allá. Shalom Alechem. Este es Yohanan para Punto Breslef. Bien, Daniel 7. El cuerno pequeño. Interesante tópico. Ahora, hay que decir. No odio a la gente. Y en verdad no debemos de odiar a la gente. La gente puede estar equivocada. Pero todos son hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y todo mundo tiene la oportunidad de hacer arrepentimiento. Ser racista. Porque la persona tiene cierto color. No es de Dios. Del todo no es de Dios. Todo ser humano. No importa qué color. O qué creencia. Son hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero las personas escogen. De nuevo, esto tiene que ver con libre albedrío. Seguir al Creador. Esos son los diez mandamientos. Yo soy Hashem tu Dios. Cada uno de nosotros tenemos que decir eso. Yo soy Hashem tu Dios. Escojo Hashem mi Dios. Y segundo mandamiento. No tendrá otros dioses frente de mí. Que significa solo al uno. Solo al uno. Ahí pones tu fe. Aparte de él no hay otro. Su brazo no es corto para salvar. Él te puede salvar. Él quiere una relación personal contigo. Así que no es odio contra la gente en absoluto. Sino que hay que destapar la idolatría. Hay que destapar también los falsos profetas. El verdadero Mesías viene de Judá. David Salomón del lado paterno. Eso es lo básico de las profecías mesiánicas. Isaías 11. Verso 1. Que dice. Tallito de Ishai. Que significa el hijo del papá de David. Que significa del lado paterno que viene de Judá. Todos los reyes de Judá vienen de Salomón también. Así que la promesa viene de Judá, David y Salomón. El verdadero Mesías viene una vez y termina todo su trabajo. De una vez. Paz mundial. Viene la resolución de los muertos total. Viene total la resolución de los muertos. No viene en diferentes formas. Viene hoy y después viene 10 años más adelante. No, 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 no. Él tiene que terminar todo su trabajo. Puede tomar tiempo. Pero no se va a ir a esconder. No se va a desaparecer. Obviamente también es importante recalcar que si hay un candidato mesiánico que muere. Censa de ser candidato mesiánico. Se murió. Un caso bien importante. Él era candidato mesiánico y se murió. Que no más es. Pero fulanito es tal. Yeshu. De acuerdo a la Biblia cristiana. Dice. Mateo 1.16. Que María estaba casada con José. Mateo 1.18. José es el virgen. María no salió embarazada de José. Y por eso José quería divorciarse de esa adultra. Lo dice el texto. No tengo que imaginarme. Por eso la Biblia cristiana dice. La gente se creía que José era el padre. Se creía. Obviamente no lo era. Obviamente. Te lo dice la Biblia cristiana. También le dicen a Jesús. Hijo de adulterio. Es Juan 8.41. Si no estoy equivocado. Hijo de adulterio. Hijo de prostitución. Bien. Así que. El punto aquí. ¿Quién es el cuernito chiquito? Obviamente es el falso profeta de Euteronomio 13. Obviamente es el falso profeta de Zacarías 13.6. Que tiene hoyitos en las manos. El texto te dice eso. Tiene las manos perforadas. ¿Conoces a una persona que tiene manos perforadas en la historia? Dios literalmente te bajó los manguitos. Para que tú los agarres. Obviamente. Tenemos en Daniel 7. Que habla que este falso Mesías. El anticristo. Si quieres llamarle. El cuerno pequeño. Pertenece al exilio de Roma. Sale de Roma. Literalmente. Obviamente su representante aquí en la tierra es el Papa. Que también puede ser el Papa. Pero obviamente. Su ídolo es Jesús. Y siguen las enseñanzas de Jesús. Y si tú no sabes. Martín Lutero nunca renunció. De ser católico. Él escribió su librito. Los judíos y sus mentiras. Que es el manual que Hitler usó. Así que tenemos del cristianismo. Tenemos inquisiciones. Cruzada. Holocausto. Toda clase de persecuciones. Y Daniel 7.25. Dice. Que este falso profeta. Va a perseguir. Al pueblo de Israel. Así lo dice. Va a venir a cambiar las leyes y las fiestas. Las leyes. Las leyes de la Torá. Las cambiaron por las leyes de Cristo. Y las fiestas. De las fiestas bíblicas. A las fiestas paganas. Y como dije. El profeta Díaz. Habla del fin de los tiempos. Que Edom. Que es Esaú. Que es Roma. Va a cesar. Y que el pueblo de Israel. Va a exterminarlo. Estoy hablando del sistema religioso. Obviamente va a haber unos cuantos pelados. Que no van a querer arrepentirse. De la idolatría. Y van a juntarse. Islam. Y cristianismo. A pelear contra el pueblo israelí. En la guerra de Armageddon. Zacarías 13.2. Dice. Que la gente va a abortar idolatría. Mundo. El mundo. Y también dice. Jeremías 16. Que las naciones van a declarar. Nuestros padres. Heredaron mentiras. Cosas que no tienen beneficio. Eso escucho todos los días. De gente. De todas partes. Gente abortando idolatría. Pero hay gente curtida. Y van a tener una última oportunidad. El Mesías va a venir. Presentado por Elías. Y van a estar los curtidos de idolatría. Van a juntarse. Que ese es Leviatán. Y Behemá. Y van a venir a pelear contra Israel. Esa es la guerra de Armageddon. Tenemos la revelación mesiánica. Ezequiel 37. Verso 24. 25. Con Malaquías. Los últimos tres versos. Que viene Elías el profeta. El pueblo de Israel. Ya regresó a su tierra. Ezequiel 36. 37. Que te dice. Que es por su nombre. No porque somos fantásticos. Sino que el Eterno. Tiene su tiempo. Y llegó el tiempo. De la redención. Así que. Y el Eterno. Requiere. Algunos que clamen. A él. Por el Mesías. Y existe un remanente. Besat Hashem. Soy parte de eso. Clamando y enseñando. Del verdadero Mesías de Israel. No el ídolo de Roma. No el cuerno chiquito de Roma. Destapando toda mentira. Porque hay que hacerlo. El pueblo de Israel. Se llama luz al mundo. Y la luz. Se brilla. No se esconde. Ahora. Te dice el profeta. Avdias. O Vadia. Que. El mundo va a abortar. Idolatría. Pero como está hablando. De la guerra de Armageddon. Dice Ezequiel 38. Que el Eterno trae. A Gog de Magog. Para qué. Para glorificarse. Así como lo hizo. Con Faraón. Pero dice Zacarías 14. Que esta gente malvada. Se va a despellejar. Dios. Va a despellejarlos. Tenemos a Elías. Y el Mesías. Su poder. Es en la plegaria. Ellos van a pedir. El Eterno. Por ayuda. Y el Eterno dice. Va a destapar el sol. Y no sé. Qué significa eso. Y la gente. Se va a despellejar. Estoy hablando. Los malvados. Pero cuando el Eterno. Destapa el sol. Los enfermos. Van a ser sanados. Así lo dice. Así que bueno. Así que. Ezequiel 38. Esta gente viene. Ezequiel 39. Nosotros lo enterramos. Y comienza la era mesiánica. Comenzamos a construir. El tercer templo. Viene la resurrección. De los muertos. La Shejiná de Dios. Cae. En el tercer templo. Por decirlo así. La señal de apruebo. De Dios. Y entonces. El Mesías. Es coronado. Mesías. Es ungido. Como Mesías. Es Mesías establecido. Paz mundial total. Todo se cumple. Isaías 11. Con el verdadero Mesías. En su primera. Y única. Única venida. Jesús. No tiene afiliación tribal. Porque. Es producto de adulterio. Por ende. No cumplió la primera profecía. Obviamente. Entonces. No cumplió ninguna. Y él. Es el cuernito chiquito. De Daniel. Que persigue el pueblo israelí. Viene a cambiar las leyes. Y las fiestas. Que. Su representante. Aquí en la tierra. El Papa. Viene a hacerlo. Y cristianismo. Que es el movimiento de Roma. De Saúl. Que es el movimiento religioso. Pero también tenemos. El orden mundial. Político. Los dos van a unirse. Y van a tratar de destruir. A Israel. En la guerra de Armageddon. Punto fantástico. El libro de Apocalipsis. Pone la guerra de Armageddon. Después del reino mesiánico. Que es mil años después. Cuando Ezequiel. Dice que. Antes de comenzar. La era mesiánica. Viene la guerra de Armageddon. Que significa. Mil años de diferencia. Solo uno de ellos. Puede estar correcto. Todos los profetas. Están de acuerdo con Ezequiel. Así que el libro Apocalipsis. Libro de mitología. Pero no. Bueno. Si. Tiene mucha mitología. Mucha mitología. La Biblia cristiana. Total. Nacimiento virginal. Muchas cosas. Que no tienen sentido bíblico. Muchas cosas. Que no tienen sentido histórico. Inclusivo. Así que bueno. Así que Roma va a terminar. Que es el Vaticano. Que es Esaú. Que es Edom. Y el pueblo israel. Va a ser victorioso. Lo dice. El libro. De los días. Que. 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 Que el pueblo israel va a prenderle fuego al Vaticano. Que significa. No necesariamente que lo van a quemar. Tal vez va a pasar. Pero. Que significa. Se va a acabar. Va a ser extinguido. Idolatría va a acabarse. Sí o sí. Ese es el punto. Ok. Antes de continuar. Quiero darle bienvenida. A todos los nuevos. Repórtense. De dónde están viendo. Díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video. Y se suscriban al canal. Que le hagan clic a la campanita. Para que le contemos cuándo los siguientes videos. En este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea. Todas las noches. A las 8 de la noche. Abre de Toronto. De domingo a jueves. Estudiamos la Biblia hebrea. Que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo. La traducimos al castellano. Con sus comentarios. Donde todo el mundo está bienvenido. A aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tienes que estar suscrito para comentar. Pero todo el mundo está bienvenido. Así que. Suscríbanse al canal. Hale me gusta el video. Compártelo en su grupo. Únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea. Vive menos. Vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. La gente fiel. Se aferra al creador. Llama al creador su Dios. Solo el eterno salva. El verdadero Mesías. El eterno lo va a mandar. Descendiente de Judá, David, Salomón. El rabino del mundo. No un Dios encarnado. Solo el eterno alabamos. No al Mesías. Lo respetamos como rabino del mundo. Aprendemos de sus palabras. Nos va a enseñar Torá. Pero solo el eterno adoramos. Todo el sistema de Torá. Del Antiguo Testamento va a regresar. Porque la Torá de Hashem es buena. Salmo 119. Hay que leérselo. Era mesiánica. Va a venir la resolución de los muertos. Como dije, la Shekinah de Dios va a caer. Como manera de aprobación. Eso es Ezequiel 43 y 44. Que ya lo habla. Las naciones se van a arreglar del Sitzit. Del Judío. Van a decir, sabemos que Dios está contigo. Estamos en el tiempo de la redención. El tiempo se está acabando, hermano. El tiempo se está acabando. Busca de Hashem. Aborto y idolatría. Solo el eterno salva. Si piensan que me faltó algún punto, escríbenme acá abajo. se lo muelejen, се lo muelejen. Call to... Chau. 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 Chau.